¿Qué es la búsqueda de alternativas terapéuticas contra bacterias que presentan algo que conocemos como multidrogoresistencia? Las bacterias multidrogoresistentes son un problema que empieza a cobrar relevancia desde ya hace un tiempo, en el sentido en el que las formas de tratamiento, de poder tratar una infección que puede ser convencional, pues empiezan a verse limitadas. Lo que nosotros queremos hacer es sumarnos a estos grupos de trabajo que están esparcidos por el mundo, cuya misión es justamente buscar nuevos fármacos o nuevas estrategias, el diseñar, el innovar en nuevas estrategias para poder combatir a esas bacterias peligrosas. Dentro de los campos que nosotros estamos buscando o estudiando está el buscar nuevos compuestos que tengan esa actividad antibacteriana o antimicrobicida, diferentes formas de abordarlo. Pero no una de las estrategias que estamos implementando es algo que se llama fagoterapia, que es algo que empieza a cobrar relevancia en el mundo, en el sentido que buscamos estructuras virales, virus, pero que infectan bacterias justamente para poderlas eliminar. Eso por un lado. Pero al mismo tiempo, en paralelo a ello, también estudiamos cómo los microorganismos que son benéficos para nosotros a lo que se llama el microbioma, pueden ser también o estar asociados a favorecer la propagación de estas bacterias resistentes. Al momento, nos hemos dedicado en inicio a la búsqueda de estos microorganismos peligrosos que van a ser nuestro modelo de estudio. A partir de ello, nosotros podemos estudiar qué es lo que queremos probar. Entonces, hemos construido una colección de cepas de bacterias de diferentes tipos, de diferentes orígenes, las hemos caracterizado, las hemos identificado y sobre ello hemos estado empezando a plantear las nuevas opciones que estamos probando. Dentro de lo que hemos probado, nos hemos dado la tarea de colectar muestras ambientales, en este caso, para la búsqueda de esas partículas virales que puedan tener actividad sobre ello. Esos son los resultados más prometedores que tenemos al momento, en el que justamente hemos encontrado, sí, esas actividades bactericidas contra ellos. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sustentar que esa actividad antibacteriana es factible, que esto es una opción terapéutica viable, que la podemos implementar en pacientes. Pero para llegar a ello, aún tenemos que seguir caracterizando, demostrando, validando, establecer modelos donde podamos justamente poder demostrar contundentemente que estas bacterias o este conjunto de bacterias pueden ser eliminadas o erradicadas en un sistema de infección. Entonces, junto con ello, te digo, también estudiando a los microorganismos que forman parte de la microbiota, microorganismos benéficos que nos proveen beneficios, algo ya bien establecido hoy día, cómo estos microorganismos corren un riesgo de poder favorecer la transmisión de esto a lo que llamamos la resistencia a los antibióticos. Entonces, por ahí hemos identificado que esas bacterias que son benéficas o que no causan daño, sí son portadoras de esas características de resistencia. Entonces, en ese sentido, es algo que ya hemos demostrado con algunos aislamientos, pero todavía nos falta validar o demostrar que eso puede impactar realmente en un problema de peligrosidad. Yo invito a los estudiantes a que se sumen, a que esas inquietudes que tienen, a que esas dudas, esas preguntas que se hacen, un día llegan a tu mente de la nada. Cuando tú tienes la oportunidad de poder responder, cuando tú tienes la oportunidad de poder responderte a eso que tú piensas y a lo mejor crees que no tiene una explicación, la tiene. Y cuando tú encuentras esa respuesta, sientes una emoción y una satisfacción de saber que no estabas tan mal. Eso empieza con una idea. Cuando eso lo conviertes parte de tu vida, o sea, vives una vida llena de satisfacciones. Yo les puedo decir que la carrera de investigación a mí me ha dejado muchas satisfacciones en el sentido de todo el crecimiento personal y profesional que yo he tenido. Todas las oportunidades que yo he tenido derivados de haber tomado una decisión de quedarme y empezar una carrera. Yo en la Universidad Autónoma de Nuevo León no tengo más que gratitud.